En misa oficiada por el arzobispo del Cusco y en sesión solemne extraordinaria del Consejo Universitario, la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco recordó sus 325 años de fundación, con la asistencia de autoridades civiles, edilicias, religiosa, militar, policial, docente y trabajadores administrativos de la institución. A continuación, una síntesis de los hechos acontecidos. Es el 25 aniversario de haber sido fundada por el Papa Inocencio XII. Estamos unidos en esta casa de oración para elevar nuestra oración de acción de gracias al Señor nuestro Dios. Y por eso esta Santa Misa lleva con este adjetivo de Tedeu, La Paz del Señor es que sierve con usted, Que conoce en Cristo como hermanos, un saludo de paz. Debe informarle que están presentes las cuatro autoridades, Tres decanos miembros del Consejo Universitario, El director de la Escuela de Concerado, Y los cuatro representantes titulares del Teatro y Ciudadino, Por lo cual, informa usted que estamos en cobro. Hoy, primero de marzo, Cumple un año más de su creación política institucional, Nuestra Universidad Nacional San Antonio Abad del Busco. 325 años formando nuevos profesionales de la más alta calidad competitiva, En cumplimiento de sus fines y objetivos al servicio de la comunidad, Para promover su desarrollo integral de la región, Regidos por los principios del pluralismo, La libertad de pensamiento, De crítica, De expresión, Y de cátedra con la lealtad A los principios constitucionales. Saludo con jolborio A todos los antonianos aquí presentes. Feliz día, antonianos. Un abrazo fraterno. Muchas gracias. Es un honor hablar en representación de los docentes De esta tricentenaria Casa de Estudios, Conmemorando los 325 años de labor ininterrumpida Que cumple nuestra alma mater en la formación de profesionales, En la generación de la ciencia y tecnología, Y sobre todo en la preservación de la cultura heredada de nuestros antepasados, En una de las ciudades más importantes del país, Nuestro amado Cusco, Otrora capital del Tavantinsuyo, Hoy capital histórica del Perú, Y capital arqueológica de América. A obtener la acreditación. Significa entonces para nosotros Que ha sido un instrumento de promoción y gestión del cambio. Un proceso de reflexión y análisis crítico De actividades y resultados realizados Por todos los actores, Con el fin de prever y reorientar nuestros procesos, Mejorando la calidad impartida. Este proceso ha implicado lograr el compromiso De cada uno de los integrantes de esta escuela profesional, Estableciendo una cultura de calidad Donde hay comprensión plena Del sentido y alcances de lo que es la acreditación. Hay un involucramiento directo Y un compromiso con los resultados obtenidos. Hay una gran apertura y aceptación Que nos ha permitido compartir experiencias Y acceder a que pares académicos Nos vean de buena manera. Cuando hemos hecho la visita A cada una de las facultades Para recibir de forma directa Cuáles eran las preocupaciones Y qué es lo que tenían. Por ejemplo, una Un punto que estaba en cada una de ellas Era el mantenimiento De cada, de la infraestructura En el año 2015 De 10 millones se usó un millón El año pasado de 5 Hemos utilizado los 5 En el presente existe Y es una de las pocas universidades En el país que tiene ya establecido Un plan de mantenimiento Donde debemos hacer las mejoras Que el año pasado no se han hecho. En el presente año se debe implementar A efectos de dar solución A ese aspecto que ha sido reclamado. ¿Qué tenemos en realidad proyectado? En la USAC En el presente año se invertirá Aproximadamente 36 millones de soles En proyectos de infraestructura Y servicios de la Ciudad Universitaria de Perón Entre ellos la renovación y mejoramiento Del sistema de energía eléctrica Con un tratamiento moderno Que brinde confiabilidad En el uso del servicio eléctrico En la ciudad universitaria Se ejecutará el proyecto De renovación y mejoramiento Del sistema de agua potable De sal y evacuación de aguas subnubiales Para asegurar fundamentalmente El abastecimiento Sin contratiempos del vital elemento Varias de las instalaciones actuales Datan de muchos años En particular en los pabellones más antiguos Otros proyectos importantes Que se deben completar En el presente año La construcción de la infraestructura E implementación Del herbario Vargas De la Facultad de Ciencias Y la vivienda estudiantil También está en cartera El proyecto de fortalecimiento De la enseñanza e investigación De la Facultad de Derecho Y Ciencias Sociales La Escuela Profesional De Ingeniería Forestal Y Medio Ambiente En la Ciudad de Puerto Maldonado Tenemos como un proyecto emblemático La ampliación y mejoramiento De los servicios De las tecnologías De información Infraestructura Con avanzada tecnología Esperamos alcanzar Una ejecución presupuestal Alrededor del 90% Acreditar De por lo menos Cuatro escuelas profesionales Más en nuestra universidad Hay escuelas profesionales Que ya tienen avanzado La auto-evaluación Y lo que la autoridad va a hacer Es impulsar Y hacer de que podamos Seguir en esa dirección Esperábamos Y espero que con la información Que se ha presentado Responder por ejemplo La pregunta ¿Cuál es la clave? Para que nuestras carreras Puedan acreditarse ¿Cuáles son las trabas Principales Que tenemos Para que nos podamos Acreditar? Y hay universidades Que lo han hecho Y la nuestra Obviamente espera Esa acreditación Académica Para que Este al compás De la acreditación social Que tiene nuestra universidad Un saludo Fraterno Un abrazo Grande Con mucha fusibilidad A todos los antonianos Regresados de nuestra universidad A todos los que estamos En este momento En compromiso de tarea Creemos que nuestra institución Tiene un reconocimiento De la sociedad ganada Creemos que debemos Cuadrubar A que eso crezca Y también que la contribución De nuestra institución Hacia la sociedad Sea mucho mayor Queremos también Hacer la reflexión del caso En ese cambio de actitud Que necesitamos todos Para que podamos Hacer de nuestra universidad Aquello que espera La sociedad Es decir Una institución académica Dedicada a la enseñanza Y a la investigación En beneficio De nuestra sociedad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video